En el documental Béisbol, hoy me encuentro con Eddie Hernández, él es una persona de Béisbol, tiene experiencia, hoy conoceremos su historia, su vivencia y nos contará alguna experiencia. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, saludos para todos, Dios les bendiga. Quien le habla, Eddie Hernández, presidente de la Academia de Béisbol, Eddie Hernández, ubicada en Ato Nuevo, Los Alcarris. Bien, Eddie, mencióname tu inicio como pelotero, de tu carrera profesional. Bueno, todo inició a la edad de 7 años, el cual visitamos por primera vez lo que era en aquellos tiempos, el único pasatiempo en el Centro Olímpico. El cual allá jugaba la Liga Junior Félix en esos tiempos. Y nada, me llamó mucho la atención lo que era el Béisbol, nací con eso. Mi padre fue jugador amateur, era que eche incluso refuerzo, llegó a reforzar en aquellos tiempos el equipo Monte Carlo, que era el equipo profesional amateur que había en esos tiempos. Y desde ahí, imagínense, nacimos con un ambiente de béisbol. Oh, pero no me habías dicho eso. Sí. Es interesante escuchar tu historia. Tú no lograste filmar, pero ha ayudado con muchos jóvenes, logran sus sueños. ¿Cómo ha sido ese trayecto de vida en cuanto a eso? Bueno, nosotros llegamos a un nivel muy alto, no alcanzamos el profesionalismo, como usted dice, pero adquirimos experiencia necesaria, porque en el nivel que yo jugué, en aquellos tiempos, eran unos niveles bastante fuertes. Llegué a jugar lo que fue doble A superior aquí en los Alcarrizo, con el equipo superior. Y también llegué a jugar de refuerzo también con el equipo de La Vega, el equipo superior doble A de La Vega, el cual fue refuerzo de ese equipo, haciendo un buen trabajo. Qué bien. Eddie, cuando tú empezaste a jugar amateur, ¿cuál era el equipo aquí en los Alcarrizo que tú pudiste participar como pelotero? Bueno, jugué mucho de refuerzo con Johnny Paredes, la liga Johnny Paredes en aquellos tiempos, yo lo reforzaba en los torneos del distrito. También participé mucho en lo que fue eventos internacionales. Fui subcampeón de un David de cuadrangulares con la Escuela de San Francisco de los Estados Unidos. Fui subcampeón también internacional con la Universidad Brisbane de los Estados Unidos. Y he tenido una experiencia y un sinnúmero de avances en mi vida que le doy gracias a Dios, de verdad, por todas estas bendiciones que Dios me ha dado. Qué bien. Es interesante escuchar tus experiencias. Son muy bonitas. Dime algo. Háblame de esa experiencia que tuviste con Jerry Gister. Bueno, todo ocurrió fue cuando firmé mi segundo jugador en la Academia de los Marlins de Miami, el cual mi hermano y amigo Sandinín, que en esos tiempos era jefe de América Latina de los Marlins de Miami. Pues Jerry Gister hizo su primera visita como dueño de los Marlins aquí al país, el cual se me hizo la invitación como Academia. Y nada, estuvimos por allá con nuestros jóvenes, nuestros niños. Compartimos una experiencia muy bonita. Jerry Gister conoció lo que era el trabajo que nosotros veníamos realizando. Y nada, compartimos con él. Él nos abrió las puertas y seguimos firmando pelotero allá en la Academia de los Marlins, el cual hoy activo. Nosotros tenemos tres jugadores activos jugando para los Marlins de Miami. Qué bien. Es interesante decir que tu capacidad como entrenador de béisbol ha dado fruto. Ha puesto todo ese conocimiento al servicio de todos esos jóvenes. ¿Qué más podemos aprender de ti? Eres un libro abierto y edite, un guerrero. Así es, pero siempre poniéndonos en manos de Dios y darle gracias a Dios. Porque eres el único que en verdad nos da la fuerza y la sabiduría para nosotros llegar donde estamos. Gracias le damos a Dios. Todos los años firmamos un pelotero en nuestra Academia, Jundio 2. Llevamos 10 jugadores firmados ya, gracias a Dios. Ahora mismo acabamos de firmar en este mismo año al prospecto número uno de los Piratas del Pifo, Chalín Polanco. Un outfield que desde que tenía 6 años fue evaluado y escauteado por mi persona. Y nada, Dios nos ha dado esa sabiduría para implementársela a los jóvenes, a estos niños que van subiendo. Me siento muy agradecido. Qué bien, qué bien. Por lo menos tú estás bien. Está bien, le has sacado mucho provecho, gracias a Dios. Porque no es fácil tú coger un niño de 9 años, trabajarlo, esperar a ver qué pasa. Así es. Dime algo, es muy preocupante lo que pasa con muchos jóvenes, con una persona de experiencia. Cuando lo firman, ellos pasan a ser ya los jefes de la casa. La mayoría de ellos se hacen tatuajes. ¿Qué sucede ahí? Cuéntame. Bueno, es una cultura que en verdad nosotros hemos venido desde hace tiempo viviendo en cuanto a muchos muchachos. El padre inmediatamente, el muchacho firma, como usted lo dice, pasa a ser de hijo al que sabe de la casa. Porque eres el que tiene dinero, eres el que es profesional en esa área. Y ya el padre, algunos padres, la mayoría ya creen que ya es el que sabe. En el sentido de que cuando el muchacho está en nuestra mano, nosotros vivimos encima de ellos. Nos vivimos con esas pelas raras, arete, tatuajes, la imagen y todo eso. Pero cuando llega ya una firma, que llegue el gono, que al niño viene, el padre inmediatamente dice que hay que dejarlo porque él fue que se bajó y que ese es su sueño y todo. Te voy a dejar hacer un hoyito nada más. Después que firman, cuando viene a ver el muchacho ya tiene tres hoyos. Nada más te voy a dejar hacer un tatuaje ahí, cuando viene a ver ya el muchacho tiene el brazo lleno. Entonces, es una cultura lamentablemente real que estamos viviendo. Y lo único que le pedimos a esos padres principalmente es que no dejan de ser sus hijos, ni dejan de ser los niños. Tenemos que seguir luchando y dándole buena educación. Porque después que ellos logran ese objetivo de firmar, ahí es que necesitan de verdad mucha orientación y mucho consejo para que mañana puedan en verdad concretizar sus sueños. Eso es cierto. Es cierto lo que tú acabas de decir. Y ya ahora un muchacho de 16 años es millonario. Así es. Lo que muchos cuando comenzaron a jugar en la época que tú comenzaste, apenas un bono era una chilada, puedo decirlo así. 2.500 dólares, 1.000 dólares, contrato en blanco, 5.000. Ya cuando usted firmaba un bono en ese tiempo de 10.000 dólares, usted ya era una figura. Sí. ¿Me entiendes? Porque ya usted en ese tiempo, un bono, imagínese, esos grandes peloteros que hoy son íconos, firmaron fue por bono, me entiendes, de 1.500, 2.000 dólares, 3.000 dólares. ¿Me entiendes? Y hoy en día son las figuras que son y es por eso. Sí, ahí está el caso de Jerónimo Peña, que firmó por una visa. Así es. Y algo más. Bueno, documental, Béisbol, te da las gracias por concedernos la entrevista. Y esperemos que sigas teniendo éxito en tu programa de Béisbol. Y muchas gracias, hermano, por la entrevista. A quien quiere enviar un saludo especial. No, gracias primeramente a Dios por permitir esta gran oportunidad de yo poder expresarme a través de su canal hacia esa persona que todavía no me conoce. Y decirle que la Academia Eddie Hernández tiene la cuenta abierta aquí en Autonuevo Salcarrizo. Y nada, como niños, desde los seis años en adelante, lo primero es que nos enfocamos en educar a la niñez para mañana no castigar al hombre. Ese es nuestro lema, porque ya lo otro es añadidura. Lo que Dios no tenga, eso es recibir. Muchas gracias. Gracias.